Aunque se pronosticaba la victoria de Evo Morales en las últimas elecciones presidenciales en Bolivia, esta vez es calificada como histórica. No solo por el alto porcentaje alcanzado en este que será su tercer mandato, sino que además su movimiento obtuvo siete elecciones consecutivas. En esta ocasión además logró el triunfo en ocho de los nueve distritos, sobre todo en ciudades como Santa Cruz, donde había fuerte presión de la oposición. La oposición estaba marcada muy fuerte en el oriente boliviano, como es Beni, Santa Cruz, Tarijapán, y realmente era difícil entrar en un proceso electoral. Vemos el pueblo unido, vemos la unidad de nuestra patria, y pues el pueblo ha decidido por la unidad, y creo que es muy importante también rescatar eso. Hay lugares como Santa Cruz que los sectores más pobres o excluidos nunca se sentían parte de la política boliviana. Los que hacían la política en esos lugares eran los sectores pudientes o los sectores de poder. En cambio ahora se están sintiendo parte de la política boliviana. Pero ¿cuáles fueron los factores que influyeron en los resultados obtenidos en la paz? Se destaca como fundamental la nacionalización de los recursos naturales, la mejor redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de las bases y organizaciones, además de la gran inversión social. Sin duda lo que se nota en Bolivia es una participación de las comunidades y de los sectores que siempre fueron más postergados. Evo Morales ha hecho una buena distribución equitativa, una buena igualdad de derechos, y sobre todo ha esticulado con todos los sectores. El crecimiento económico en Bolivia también es histórico, así lo explica su embajadora acreditada en nuestro país. En 2013 un crecimiento económico del 6.78% y para este año se viene proyectando un 5.7% histórico en los últimos 25 años de Bolivia y realmente estamos muy contentos. La victoria de Morales es para festejar en la región, según Quinto Lucas, quien advierte que ayudará en el fortalecimiento de la integración suramericana. Un triunfo tan grande de Evo Morales, no solo que reposiciona al progresismo y a los sectores de izquierda, a los sectores avanzados, sino que también significa una esperanza para los otros países. ¿Qué viene ahora para Bolivia? Su embajador advierte que el objetivo principal es seguir trabajando en la política social, por ello que prevé erradicar la pobreza extrema hasta el 2025. María Fernanda Suaznavas, Ecuador TV.